¿Quién es azul? ¿Quién es azul? ¿Quién es azul? ¿Rich? ¿Dónde estás? ¿Rich? Yo soy azul. ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Dónde te dan? Pues bien, sabemos que hoy en día podemos usar el televisor en combinación con otros grandes productos para comunicarnos con otros seres en el mundo, para jugar los juegos de video, para hacer toda clase de juegos y, claro, para bailar. Y esta noche no ha sido una excepción. Tenemos una sorpresa para todos, pero mientras tanto vamos a darle al baile un ratito. Que se diviertan. ¡Vamos a ver! ¡No one else will ever do! ¡Step by step! ¡Oh baby! ¡You're always on my mind! ¡Step by night and blue! ¡Ey! Juri y Hugo en Modern Florinda. Estamos en la casa de Daniel, con dos amigos y la familia, acá para mandarles un mensaje a todos ustedes, especialmente a mi madre, que está cumpliendo 90 años. ¡Yeey! ¡Uh! 90 años no es cualquier cosa. Así de que, vamos a, vamos, antes de nosotros comenzar a celebrar allá la gran fiesta de los 90 años, quiero mandarle un saludo especial a todos, a toda la familia, a todos los colombianos también. Y para empezar, vamos a empezar entonces con... ¿Con Noemi? ¡No! ¡Con Estefany! ¡O con el fotógrafo que es Daniel! ¡Exactamente! Entonces, ahora aquí está, Estefany. Florinda, desde aquí te estamos todos deseando, pero yo personalmente, un deseo de tu buenos cumpleaños, que 90 años que estás cumpliendo, me parece una belleza en llegar a esta edad y estar en la forma en que tú estás. Así que, los cumpla muy bien y todo lo mejor para ustedes allá. ¿Y con ustedes ahora, a Lara? Ahorita Florinda, te deseo un feliz cumpleaños, especialmente este año que va a tener 90 años. ¡Besitos! ¡Está bonito! Y entonces, ahora aquí está la gran Noemi. ¿Cómo está, Doña Florinda? Yo espero que te acuerdes. Soy Naomi. Y le deseo un feliz año, lo mismo que a su hijo Álvaro Camacho. Espero que la pasen muy bien en sus cumpleaños, cada uno. Y tal vez nos podamos ver muy pronto. Amiga de todos nosotros, Tamara. Hola, abuela, soy Tamara, y feliz cumpleaños, y año prospero, y todo. Soy una abuela, vivo en San Diego, y amiga de Dan, yo, y Boston, y Stephanie. Ok. Este rostro es para ti. ¡Feliz cumpleaños! Y ahora tenemos al compañero de Daniel, Richard. Hola, abuelita. Yo me llamo Ricardo, y soy compañero de Daniel. En inglés me dicen Richard. Mucho gusto. Deseo que tendrás un buen happy birthday, o en español, feliz cumpleaños, con su única vela. Pero lo más importante, que te diviertes en su cumpleaños, y que todos te dan muchos saludables, y que tendrás su día con feliz amistad y amor. Mucho gusto. Adiós. Y ahora, aquí está, abuelita, aquí está su nieto, Daniel. Abuelita Florinda, hace 14 años que ha visto usted en Colombia, y eso es mucho tiempo. Quiero, deseo a usted un fabuloso cumpleaños 90, y que nos vemos pronto. Espero que yo voy a Colombia, o cuando usted va a venir aquí a San Diego, ¿ok? Tiene un buen día, y cuida a mi papá, por favor, y nos vemos pronto. Adiós, y feliz cumpleaños. Bravo. Ok, start to get ready. One, two, three. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woohoo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, abuelo! ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! Ok, go crazy now. ¿Cómo lo voy a decir? Hola abuelita Furinda, te quiero felicitar para sus años nuevos Abuelita, te quería, um, take it over Just keep going because dad's going to edit it Yeah, right then I can just continue 5, 6, 7, and Abuelita, te quería, uh, what? Oh my god, have you been drinking? No, she hasn't been drinking No, no, no Wait, ya se me fue Okay, diga, yo soy No regresar, se fui a pasar unos días Diz que donde un familiar Pero también a mi china se la trajo en la ciudad Se fui a pasar unos días Diz que donde un familiar Pero también a mi china se la trajo en la ciudad No, 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 no Gracias por ver el video.